Solamente un minuto de tu tiempo necesito hoy para decirte que la iglesia no es el arca de salvación. Sí, lo hemos escuchado, sí, lo hemos repetido, pero la iglesia no es el arca de salvación porque no existe una iglesia que nos pueda brindar seguridad y confianza. Nuestra seguridad, nuestra confianza se encuentra en una persona y su nombre es Jesucristo. El doctor Manuel Moral de la Universidad de Ocur en un seminario majestuoso nos presentó tres arcas que presenta la Biblia y las tres apuntan a Cristo Jesús. Arca número uno, el arca de Noé. Noé y su familia representan la iglesia, pero el arca representa la protección en Cristo Jesús. Arca número dos, el arca del pacto, conteniendo en sí la ley de Dios. El único que puede contener la ley de Dios es Cristo Jesús. El arca número tres, la pequeña arquilla donde Moisés fue depositado y fue librado de los cocodrilos del Nilo. Cristo Jesús es el arca de salvación y en él estamos seguros nuestras rocas y nuestra salvación.